Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño previo de lo que saldrá en el P&G de febrero que viene para la próxima semana, para el próximo fin de semana. Y vamos a estarle mostrando aquí un poco de lo que vendrá en el P&G. Vienen unos cupones buenísimos para este P&G de febrero. Así que bueno, va a haber sorteo también y vamos a sortear unos P&G en este canal, en este video. Solamente tienen que ir a seguirme a mi otro canal de YouTube y dejarme un comentario aquí dejándome saber si ya se suscribieron al otro canal. Y también pueden ir a dejarme un comentario en el canal ya dejándome saber que si se suscribieron. También si usted quiere conseguir los cupones del P&G, los libros del P&G, les voy a dejar aquí la información de un grupo de Facebook donde ustedes los pueden conseguir. Ahí ustedes solamente se tienen que unir a esa página de Facebook y ahí la señora pone toda la información sobre sus envíos y los cupones que vendrán. Así que bueno, sin más que decir, les dejo con el preview de lo que vendrá en el P&G de febrero. ¡Suscríbete al canal! 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 en el sorteo de los bien que tengan un feliz día hasta la próxima bye